¿Qué es la Universidad Virtual UDG? En este nuestro ciclo de videoconferencias Aprendamos Juntos, que tiene como objetivo precisamente ese, el que podamos poner sobre la mesa temas cotidianos, temas que nos preocupan y que nos deben ocupar. Y por eso es que esta mañana nos da también mucho gusto saludar y le doy la bienvenida a Jorge Alberto Alatorre. ¿Cómo estás Jorge? Muy buenos días. ¿Qué tal? Bien, encantado de estar aquí con ustedes. Él viene del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que vamos que si tiene chamba en este tiempo, en el contexto de estos tiempos, no podemos ser más vigentes. Viene de una gira, está teniendo una gira por toda la red universitaria de Jalisco, precisamente para hacernos una pregunta que todo mundo nos hacemos y nos hacemos con insistencia, sobre todo en este tiempo en que estamos bombardeados por tanto candidato, tantos eslogans, tantos panfletos y pocas propuestas o pocas maneras de decirnos, pues ¿cómo le vamos a hacer, verdad? Si voto por este, esta es su propuesta, pero no me sabe a propuesta, me parece más bien como un panfleto, como un eslogan, porque no me está diciendo cómo, ni si es viable, ni factible. Bueno, pues todos nos hacemos una pregunta muy sencilla. ¿Por qué votar? ¿Por qué votar? ¿Por qué votar, Jorge? Bueno, resulta esencial en toda democracia el ejercicio del sufragio. Esto es lo que diferencia en realidad este tipo de régimen de cualquier otro que tenga que ver con el ejercicio del poder. Pero la reflexión que queremos aquí dejarles es respecto de lo que se ha avanzado en nuestra muy defectuosa democracia mexicana y lo que nos queda por hacer. ¿Y cuál es el papel del ciudadano dentro de estos cambios que tienen que operarse? Pues, por supuesto, el sufragio es esencial, es una parte fundamental de todo ciudadano. Ciudadano en realidad es una categoría política. Uno es ciudadano porque tiene una relación de pertenencia con respecto de un Estado y una sociedad. Y la mejor forma de honrar esta relación con el Estado y la sociedad, pues es participando en la misma a través del sufragio y otras áreas más que queremos compartirles el día de hoy. Pues adelante, te escuchamos con muchísima atención. Ojalá que sea de su interés. Les voy a decir que, por favor, cualquier duda, estamos en el chat. Ustedes ya conocen el sistema, cómo operamos. Arroba, UDG Virtual, también Facebook que está operando. Y de veras, ánimas que haya muchas, muchas dudas porque Jorge, quien es el director precisamente de Participación Ciudadana del Instituto, pues tenemos que aprovechar esto. Aprovecho también para decirles que el próximo jueves 21 de mayo habrá una retransmisión. Pero de cualquier manera, estamos en el sitio que ustedes ya conocen para bajar esta videoconferencia en el momento que ustedes quieran, en el momento que lo necesiten. Adelante. Bueno, pues aprovechando las ventajas de la virtualidad y para poder dejar el mayor cantidad de tiempo posible para la interacción con ustedes, voy a avanzar un poco rápido dentro de estas diapositivas con las cuales me voy a auxiliar nada más como una guía de los puntos que quiero tratar. Ustedes podrán verlas con mayor detenimiento cuando se metan al sitio web y puedan incluso descargarlas si gustan. Bueno, quiero empezar con una provocación. Hay una frase muy interesante por parte del Virrey de Croix. El Virrey de Croix fue uno de los últimos Virreyes que rigieron en la Nueva España. No sé si está moviéndose la diapositiva. La tengo un poquito atorada. El caso es que el Virrey de Croix manifiesta dentro de un edicto con motivo de la expulsión de los jesuitas de los territorios de la Nueva España. Como ustedes saben, se fueron acusados de múltiples disturbios. Nos dejan una frase que queda para la historia, que es una muy buena reflexión para poder platicar el día de hoy. Miren, de una vez para lo venidero, decía el Virrey de Croix, que tiene nombre de Cuento de Hadas, y si ustedes además ven su retrato en internet, verán que aparte encaja con una cara de villano. De una vez para lo venidero, deben saber los súbditos del gran monarca que ocupa el trono de España, que nacieron para callar y obedecer, y no para discurrir ni opinar en los altos asuntos del gobierno. El problema no es que el Virrey de Croix pensara de esa forma. Incluso el problema no es que algunas personas en el poder sigan compartiendo esta forma de pensar tan autoritaria, que en esos tiempos, por supuesto, era, si no justificable, si entendible. El problema es que muchas veces en nuestra democracia, muchos ciudadanos no necesitan que les hagan un edicto amenazante como estos para que se callen, para que no opinen en los asuntos del gobierno, para que obedezcan sin suponer cuáles son los fundamentos que les están llamando a la obediencia. Tenemos una serie de ciudadanos que siempre y sencillamente habitan en la democracia, pero no participan de ella, no la viven, no opinan, no se manifiestan, y esto es francamente grave. Queremos dar elementos para poder cambiar un poquito esta percepción. Esa es la frase que les dejo nada más para la reflexión. Bueno, espero que al finalizar este diálogo contemos con elementos para preguntarnos si es que tiene sentido votar, si en realidad todos los partidos son iguales, qué implica ser un ciudadano pleno, en qué consiste mi compromiso cívico con México, y si al final de cuentas el voto nulo es una alternativa. Bueno, continuamos. Como puntos de partida, quiero hacer una reflexión muy breve respecto de los antecedentes de la democracia en la cual nos encontramos. Esta tampoco es una clase de historia, por lo cual recorreremos 7000 años de historia en tres diapositivas o menos. Inicio. Muchas veces se considera que la democracia representativa en la que vivimos es una deformidad, una abstracción, una prostitución de la democracia original, que si era pura la democracia directa, en donde cada quien hablaba en la plaza pública, compartía sus puntos de vista con los conciudadanos en la antigua Atenas, y se llegaban a resoluciones acatadas por todos. Sin embargo, hay muchos mitos. La democracia antigua, que ciertamente le debemos el antecedente cultural del cual emana la nuestra, no podían votar ni las mujeres, no podían votar los esclavos, no podían votar los extranjeros, y los únicos que podían participar en estos diálogos en el águara, pues eran los hombres con suficientes recursos para poder mandar a alguien a arar sus tierras, a tripular sus barcos o a cuidar sus cabras. Y además, Atenas era del tamaño aproximadamente en población de lo que es un distrito electoral contemporáneo, por lo que en un momento determinado, dependiendo de la importancia del tema, en esa plaza pública se reunían de 50 hasta 300 hombres con suficiente dinero y tiempo para poder discutir de los asuntos de la polis griega. Esto no es una democracia en los términos como actualmente la conocemos, pero es un antecedente. La República Romana, posteriormente, sería el antecedente de la representatividad, puesto que tendría organismos delegativos como el Senado, en el cual se discutirían temas que le atañían al Imperio Romano. Sin embargo, como sabemos, la República tuvo una vida muy breve en comparación con el Imperio y terminaron siendo víctimas de corrupción y de una serie de problemas que llevan a la caída del Imperio Romano. Un brinco muy rápido desde este antecedente a los antecedentes de la democracia contemporánea. Como ustedes saben, la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana, primero la norteamericana, luego la francesa, aportaron elementos esenciales para poder conformar lo que actualmente conocemos como democracia. Particularmente, un punto revolucionario, cuestionan el que el poder llegue de Dios hacia un monarca y que de él, hacia sus herederos, se manifieste y se ejerza el poder. Por fin, dentro de la Revolución Norteamericana y la francesa, se establece que el poder dimana de los hombres, dimana de la ciudadanía y ellos a su vez eligen representantes para que este poder sea ejercido. Evidentemente, los imperios y los reinos de aquellos tiempos no vieron con buenos ojos estos cambios, incluso a algunos les costó la cabeza. Sin embargo, hubo un interés fundamental por las masas organizadas y convencidas de que había que cambiar para que se les arrebatara el poder a estos grupos estamentales y hubiera una democracia, si bien es cierto, imperfecta, como toda democracia es, una democracia y ya no una monarquía. Una idea revolucionaria que se consiguió con mucha sangre, que se consiguió con mucha oposición, pero que por fortuna efectivamente se consiguió. Y sin embargo, la democracia contemporánea más antigua que conocemos, la norteamericana, nace con un defecto muy grave, un defecto de nacimiento. Nace con esclavos. Ante un compromiso entre el norte y el sur, se llega a un acuerdo entre el cual de una línea para el sur sería legal esclavitud y de una línea para el norte sería ilegal. La guerra civil terminaría desatando un cruento combate entre ambas facciones para dirimir el punto y sería en 1870 cuando por fin se emancipa de toda la Unión Norteamericana a los esclavos. Sin embargo, en los diferentes estados, sureños particularmente, establecerían las legislaturas estatales leyes injustas que le impedirían el uso del sufragio, en efecto, a los esclavos. Les pedían, por ejemplo, a los esclavos recién libertos que supieran leer y escribir cuando muchas veces usamos, tampoco sabían hacerlo. Ya más en el siglo XX, les pedían a algunos esclavos con algunas leyes llamadas como las Jim Crow que adivinaran la cantidad de canicas que había en la mesa electoral para que pudieran votar. Algo ridículo. Hubo movimientos muy importantes. Ustedes los conocen, seguramente escuchaban hablar de ellos en sus libros de historia de Martin Luther King, Malcolm X, Las Panteras Negras, etcétera, que presionaron para que estas injustas leyes fueran revocadas de manera federal. Y así lo fueron. Fue hasta 1965, cuando, por medio de leyes promulgadas por el presidente Lyndon Johnson, que se establecieron ilegales esos requisitos para poder votar. Entonces, esa democracia, la más antigua, apenas cuenta a partir de 1965 con el voto efectivo para negros en esos estados. Evidentemente, esos grupos de poder que estaban en contra de la igualdad racial no se dieron voluntariamente. Tuvieron que forzárseles a que se concediera el voto. Posteriormente, también tendríamos que considerar la inclusión de las mujeres en la democracia. Las mujeres tampoco lo tuvieron fácil porque la democracia norteamericana tampoco nace con el voto femenino. Esto ocurre tras de la lucha de mujeres muy valientes, conocidas como las sufragistas, que logran por fin que en Estados Unidos, en 1920, se le conceda el voto a la mujer. Y en México ocurre esto hasta 1953. Mi abuela votó la mitad de su vida. Y podemos darnos cuenta que no todo el tiempo ha estado ese derecho tan importante y que evidentemente no fue conseguido sin oposición por parte de grupos conservadores que establecían que la labor de la mujer era quedarse calladita en su casa cocinando y atendiendo a los hijos y no meterse en los altos asuntos del Estado, como decía el virrey de Croix. Los jóvenes tampoco pudieron votar todo el tiempo. Durante la primera mitad del siglo XX, había que ser mayor de 30 años, casado y varón, para poder demostrar que uno tenía buen juicio, cuando a lo mejor eso era muestra de lo contrario. Paradójicamente, entonces, no es sino hasta 1969 que se consigue el voto para los jóvenes mayores de 18 años. Antes era para 21. Va cambiando poco a poco. Y en Estados Unidos ocurre en 1971. Estos puntos quiero mencionarlos no como parte de una relampagante clase de historias sobre la democracia contemporánea, sino para que podamos reflexionar cómo. Tanto cuando la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana coinciden la forma de gobernarse arrancándole el poder a los monarcas, cuando los negros en Estados Unidos consiguen jalar su voto y su libertad, quitándoselos a los esclavistas y a las mayorías blancas que los tenían oprimidos, cuando se consigue el voto de la mujer, quitándoselos a esos estamentos conservadores que consideraban que eso no era papel ni responsabilidad de la mujer, cuando los jóvenes consiguen el voto para sí. Cada una de estas etapas en la historia ha tenido en común lo siguiente. Grupos de personas que no se encontraban adecuadamente representadas y que estaban dispuestas a moverse y a sacrificarse para poder conseguir un cambio esencial. El voto, la democracia, como la conocemos actualmente, no llegó fácil ni por accidente. Requirió del compromiso y la lucha de muchísimas personas y es muy lamentable que hoy no se le esté dando la importancia y se esté desdeñando este importante derecho. Rápidamente, la transición democrática mexicana, como ustedes saben, en términos internacionales es la más larga. Las transiciones son generalmente momentos breves, violentos y de cambio radical, desde dictaduras generalmente militares o totalitarias, como en Europa del Este y en el Cono Sur, hacia democracias endebles, pero consolidándose en sus primeros años. La democracia norteamericana nace de una forma muy sui generis, puesto que el régimen mismo, a partir del fin de la revolución, pasó por diferentes etapas como hegemónicas, dominantes, autoritarias, pero nunca al nivel de las dictaduras militaristas del Cono Sur. Sin embargo, tenemos que decirlo, tampoco nos encontramos en una democracia. Nos encontramos en un régimen que tenía vínculos capilares comunicantes a través de corporativismo, a través de diferentes instancias, pero bueno, el voto no podíamos decir que contara y se contaba. Actualmente el voto cuenta y se cuenta. Y esto implica que hay un cambio trascendental, por lo menos en la parte funcional de las elecciones. Si bien es cierto que nuestra democracia siempre afecta, esa parte funcional de lo que tuvo que ver una serie de reformas muy importantes, ya se encuentra en el pasado. Ahora lo importante de nuestra democracia es poder controlar la influencia del dinero legítimo e ilegítimo respecto de las mismas elecciones y también dotar a nuestra democracia de significado. Y este siguiente paso, de una democracia de baja calidad a una de mejor calidad para todos nosotros, solamente puede hacerse con la participación de la ciudadanía, de la sociedad civil y, por supuesto, de las autoridades. Solamente en conjunto podemos lograr llegar a esa democracia de calidad que nos merecemos. Voy más adelante para poder entrar de lleno a esta reflexión. Hay tres elementos esenciales que quiero platicar con ustedes respecto de nuestra democracia. El primero de ellos serán los partidos políticos. Sé que hay razones para que no se encuentren estos partidos dentro de los más altos índices de popularidad. Todo el tiempo estamos escuchando escándalos, todo el tiempo estamos sabiendo de diferentes anécdotas que muchas personas quisieran mantener en la oscuridad, pero ahora, gracias a las posibilidades de los medios alternativos de comunicación que nos da precisamente a la democracia, podemos enterarnos, podemos formarnos un juicio y podemos decidirnos a actuar al respecto. Hay que decir una cosa. La democracia nace con los partidos políticos. Quizás no a pesar o por los partidos políticos, sí, pero sí con los partidos políticos. Las primeras fracciones de personas que estaban de acuerdo con diferentes maneras de pensar comienzan a organizarse en esos partidos primigenios que eventualmente darían nacimiento a lo que conocemos como el Partido Demócrata y el Partido Republicano en Estados Unidos. En todas las democracias del mundo hay partidos. Es a través de los partidos cómo se articulan las demandas de la ciudadanía, se llevan a los congresos deliberativos, se transforman en leyes. El problema no es que una democracia tenga o no tenga partidos. El problema es la calidad de los partidos que tenga una democracia. La calidad de una democracia depende, en buena medida, de la calidad de esos partidos que además son habitados por ciudadanos. Es un falso dilema de que en los partidos hay personas que llegaron de Marte y dominaron una sociedad honesta y trabajadora y llegaron a una serie de rufianes. Esos son francamente... Es demagogia. Llamamos a las cosas por su nombre. Los partidos son el espejo de la sociedad de la cual emanan y quizás por eso muchas veces a la sociedad no le gusta verse en el espejo porque ahí es donde se ven las espinillas, ahí es donde se ven los problemas, ahí es donde se ve que la dieta no la estaba siguiendo. A pocas personas nos gustan los espejos. Evidentemente estos partidos mejorarán en la medida que la sociedad de la cual emana mejore, pero también en la medida en que esta sociedad comprenda que la vida interna de los partidos no es solamente asunto de los partidos y sus militantes, es un asunto de todos nosotros, porque tienen el cuasi monopolio de la representación política. Por fortuna, la última reforma permite alternativas ciudadanas e independientes, pero se encuentra en una etapa primigenia. Hasta el momento, los partidos políticos continúan siendo la alternativa más poderosa para llevar a alguien a los órganos de legislación y por lo tanto necesitamos exigir que su vida interna, la transferencia de sus finanzas, la inclusión de las mujeres y de los jóvenes sea cada vez más dinámica. Entonces, el dilema no es con o sin partidos, sino con mejores partidos y estos solamente cambiarán en la medida que nosotros los forcemos a que ocurra. Y el sufragio es precisamente una herramienta muy importante castigando o premiando a los partidos de acuerdo con su conducta. Bueno, la sociedad civil también es esencial. Es el segundo elemento importante que quiero tocarles dentro de la vida de la calidad de una democracia. Dependiendo de la calidad y cantidad de organismos intermedios que ven por causas específicas y muy necesarias de la sociedad, que una democracia será vigente, será vigorosa, será viva. Estos organismos intermedios, si bien es cierto, no buscan la representación política, sí articulan problemas sociales y buscan soluciones a los mismos. Tenemos causas, hay miles. Tenemos causas ecológicas, tenemos causas de atención a minorías raciales, tenemos causas de atención a ancianos, tenemos a perros de la calle, tenemos, o sea, podemos francamente pasarnos varias horas hablando de las diferentes causas y del compromiso que la gente tiene al participar en ellas buscando un beneficio para la sociedad en la que vive. De la calidad y cantidad de estas organizaciones será lo vigoroso que sean las democracias. El último elemento, no menos importante, es el elemento constitutivo de todo, los ciudadanos. Si bien es cierto que no puede haber materia sin átomos, pues bueno, no puede haber democracia sin ciudadanos, pero además ciudadanos demócratas. No puede haber una democracia sin demócratas. Y dentro de nuestra cultura política tenemos problemas esenciales que nos hacen particularmente intolerantes con respecto a la diversidad. Aquella persona que vote por un partido diferente, que le vaya un equipo de fútbol distinto, que venga de una región diferente del país, que haya estudiado en una universidad diferente, que crea en un Dios diferente o peor, que se atreva a tener hábitos respecto del amor diferentes a los convencionales, es el enemigo, es la minoría y tenemos que atacarlo y tenemos que aniquilarlo. Eso no es una democracia, es una comunidad de adversarios, es una cena de negros, como dicen en una expresión que pensando bien es un poco racista. Este tipo de problemas que encontramos en nuestra sociedad no ayudan para nada a la consolidación de una cultura democrática vigente, vigorosa. El ciudadano tiene que ser por lo menos cinco cosas en mi punto de vista. Para empezar tiene que ser elector. Pero no un elector zombie que simple y sencillamente vaya a la casilla por medio de una especie de inercias, sino que vaya y efectivamente ejerza su voto de forma crítica, que ejerza su voto considerando las alternativas que ofrecen los partidos y que esté dispuesto a castigar al partido que generalmente le simpatiza, pero cuyo desempeño no ha sido adecuado. Es casi casi como ir al estadio y si de repente tu equipo te empieza a decepcionar, para que hagan cambios o compren mejores refuerzos, una forma importante de presionarlo es dejando de ir al estadio, es escribiendo cartas a los periódicos para que ellos mejoren sus alineaciones, mejoren su desempeño. Con los partidos debe ser exactamente lo mismo. Solamente una democracia competitiva mejorará la calidad de los partidos en la medida en que nosotros estemos dispuestos a castigarlos o a premiarlos con nuestro voto. Es como si hubiera un restaurante de comida mexicana, de comida italiana y de comida china. Y no estamos acostumbrados a ir al de comida mexicana porque ahí come mi compadre, porque ahí comieron mis padres y porque ahí he comido yo desde pequeño. Y no voy a cambiar de restaurante a pesar de que los platos tengan cabellos, a pesar de que vea cucarachas corriendo, a pesar de que la comida llegue fría, los meseros sean tardados o un montón de problemas porque ese a final de cuentas es el restaurante que me define. No, estemos dispuestos para que mejore la calidad en el restaurante, no solamente decirle al gerente del de comida mexicana, sino atrevernos de repente a comer en el de italiana o en el de china, que ellos lo sepan, para que comprendan que estarán perdiendo sus clientes a menos que se pongan las pilas. Entonces, el ciudadano tiene que ser un elector crítico. Pero no solamente eso. El ciudadano debe ser además un contribuyente. Muchas veces desde niños escuchamos la frase ¿va a querer factura? ¿Qué implica esto de va a querer factura? Eso que escuchamos de una forma tan inocua y creemos que no tiene consecuencias, desnuda nuestra cultura de contribuyentes y muestra que es una invitación a que tú y yo engañemos al fisco, haciéndonos un daño tú y yo y a los demás, puesto que esos impuestos pagan por servicios necesarios por todos. Comprendo y estoy de acuerdo con ustedes en lo que están seguramente pensando. La forma en cómo se gastan los impuestos y lo que hemos visto, francamente, quitan las ganas de pagarlos a cualquiera. Además de que pagarlos con todo y las mejoras tecnológicas es uno de los procedimientos más engorrosos que conocemos y estresantes. Estoy de acuerdo con ustedes. Sin embargo, en este país lo que necesitamos no solamente es cobrar impuestos bien, o sea, que los paguemos todos, que no haya márgenes importantes que no pagan impuestos, sino que los paguemos todos y que además todos reclamemos. Porque lo importante del pago de los impuestos es que a uno le da una membresía de opinión en esa democracia. La democracia norteamericana, la más antigua de las democracias contemporáneas, se basó en el dictum no taxation without representation, que no me cobren impuestos sin representar. Entonces necesitamos recaudar mejor, reclamar más, y establecer mecanismos que le permitan a los ciudadanos ver cómo se están gastando esos impuestos que con tanto trabajo estamos pagando. Si trabajamos tres días, uno de esos días estamos trabajando para el Estado mexicano. Entonces necesitamos exigir que en medida de eso el fruto de nuestro trabajo sea mejor aplicado en políticas públicas. El ciudadano también tiene que ser solidario. El ciudadano tiene que comprender que los problemas de la comunidad donde vive son también sus problemas. Durante muchas décadas pensamos que la pobreza no era un problema, que la desigualdad no era un problema. Pero la pobreza y la desigualdad generan sociedades violentas. Las sociedades más violentas, los países más violentos, no son los más pobres, sino los más desiguales. Y esa desigualdad que vemos con indiferencia, eventualmente se brinca la barda de nuestras casas, nos rompe el cristal de los autos, nos secuestra, nos asalta. Tenemos que comenzar a generar iniciativas virtuosas en donde nuestra sociedad deje de estar disociada por clases y comprenda que si bien es cierto que hay diferencias sociales, eso no implica que tenga que haber una brecha que muestre una comunidad de adversarios. El buen ciudadano es un ciudadano solidario, comprende esto. El buen ciudadano también es obediente de las leyes. Comprende que seguir las leyes no es voluntario. Las leyes se encuentran ahí por una razón. Los semáforos marcan rojo a alguien y verde a alguien no para un capricho de cualquier persona, sino para ordenar la convivencia entre nosotros. Sin embargo, por desgracia, los ciudadanos en lugar de salir a la calle a compartir una cordialidad con nuestros demás compañeros, salimos a enfrentarnos los unos a los otros, salimos a perjudicarnos, salimos a sacar beneficio, nos metemos en la cola del banco, nos metemos en la cola del cine, nos ponemos a hablar por teléfono en el cine, cosa que a mí me molesta bastante. Somos francamente desconsiderados del comportamiento que debemos de tener en nuestra sociedad. Hay un libro muy bueno, se lo recomiendo ampliamente, de una escritora siria, nacionalizada, mexicana, que por desgracia acaba de fallecer, ella se llamaba Ikram Antaki, y tenía un libro fabuloso que a mí me encanta que se llama El pueblo que no quería crecer. Se los dejo de tarea para que se imaginen a qué pueblo se rejería. Bueno, por último, tenemos que ser consumidores responsables, tenemos que comprender que nuestros hábitos de consumo no solamente afectan nuestra cartera, sino que afectan el medio ambiente, afectan también los problemas de salud de nuestra comunidad. Quizás yo no sea la persona más adecuada para poder hablar con suficiente autoridad moral de los hábitos de comer bien y a sus horas, pero muchas veces pensamos que el tipo de comida que ingerimos es una responsabilidad exclusivamente mía. Sin embargo, ahora somos campeones en obesidad y esto genera enfermedades bastante costosas que son prevenibles como hipertensión y diabetes. Y esto tiene que pagarse ¿de dónde? Pues de nuestros impuestos. Es dinero que bien nos pudiéramos estar ahorrando y dedicando a otras áreas tan necesarias pero por nuestros hábitos de comida y nuestros horarios vamos por la cómoda y creemos que no le hacemos daño a nadie. No, nos hacemos daño a nosotros y le hacemos daño a los demás. Continúo un poco rápidamente para poder llegar hacia el final. Bueno, nuestra democracia requiere de la participación de todos nosotros para mejorar y requerimos a través del voto traducir estas demandas en reformas eficaces efectivas para todos nosotros. Por eso no podemos pedir que la democracia mejore acabando con él. No podemos pedir que el voto tenga consecuencias renunciando a él. Nuestra democracia como lo decimos aquí en la diapositiva debe ser dotada de un nuevo sentido. Debe alterarse el poder el balance de poder entre pasivos y abusivos. Recordemos que estos últimos necesitan de los primeros para subsistir. Necesitamos entonces quizás lo he dicho que lo que va a salvar el voto es el voto mismo. Esto es que al voto le dotemos todavía de mayores consecuencias de las que actualmente le damos. Que el voto permita además de votar por candidatos permita votar por propuestas mediante referéndums o plebiscitos que se organicen con motivo de las elecciones y que en la urna pero en la casilla nos entreguen diferentes papeletas no solamente las de los candidatos. Eso me parece que sería una alternativa que podemos eventualmente impulsar para cambiar nuestra democracia. Aquí hay una serie de males que aquejan a nuestra democracia. Voy a avanzar un poco más para poder pasar a un punto esencial que quiero dedicar un poco más de tiempo. El abstencionismo electoral contra el abstencionismo cívico. Los niveles de abstencionismo y por consecuencia de participación de nuestra democracia son muy similares a los de otras democracias en consolidación. Son incluso similares a algunas democracias consolidadas. no existe una democracia en el mundo donde voten todas las personas. Esencial de la democracia es el respeto a la libertad de los individuos e incluso de abstenerse a participar en ellas si lo quieren. Por lo tanto si bien es cierto que preocupan los índices de abstencionismo lo que preocupa más es el abstencionismo no el electoral sino el cívico. El abstencionismo en el cual muchas personas deciden definitivamente no hacer nada bueno por la sociedad a la que pertenecen. En Jalisco de acuerdo con los resultados de las encuestas Jalisco ¿Cómo vamos? Nos hemos podido dar cuenta que en promedio solamente uno de cada diez jaliscienses participa en un organismo no gubernamental. Peor aún si tres jaliscienses tienen un problema generalmente es solamente uno el que se mueve para hacer algo al respecto. Los otros dos uno quizás decide permanecer pasivo y el otro grillar el que se está moviendo. No lo sé. Lo que sí sé es que somos una democracia de sillón en donde desde nuestro sofá queremos cambiar las cosas y somos muy buenos para poder discutir lo que está mal pero no para podernos comprometer para cambiar. Una democracia requiere de personas comprometidas que comprendan que las cosas no van a cambiar a menos que presionemos lo suficiente para que esto efectivamente ocurra. Bueno, aquí están algunas estadísticas que ustedes podrán ver son tomadas de Jalisco ¿Cómo vamos? Las podrán consultar en las diapositivas que hablan sobre la falta de participación en nuestra democracia. Hay una diapositiva más que no es de Jalisco ¿Cómo vamos? No alcanzamos a meter ahí la fuente es el Pew Research Center es un centro de investigación sociológica muy importante en Estados Unidos donde habla cómo los mexicanos somos de los que menos participamos apenas arriba de El Salvador. Bueno, por último el voto nulo generalmente en todas las elecciones hay aproximadamente un 3 o un 4% de personas que votan nulo quizás por accidente o quizás porque optaron usar la papeleta que está bastante cara como un lugar como un lugar donde rayar majaderías o obscenidades es la opción de cada quien sin embargo la mayor parte de las personas que van a la casilla efectivamente sufragan por algún partido en términos generales 95 o 96% de los votos son efectivamente válidos en el 2009 hubo un amplio movimiento para poder promover el voto nulo como alternativa de rechazo social y de manifestación de lo que se encontraba y en la entidad federativa en que más voto nulo tuvo esta más eco tuvo esta iniciativa hubo un voto nulo total del 11% si descontamos el 3 o el 4% de los que habitualmente votan nulo por tachar mal los lugares o confundir de repente las opciones nos encontramos con que 10 veces más personas optaron por votar que aquellas que optaron por manifestarse en contra de lo mismo no criticaría yo la alternativa de hacer una estrategia de protesta a través del voto nulo el problema es que yo le encuentro es un problema de eficacia el problema es que ese voto nulo que se manifiesta dentro de las urnas termina por confundirse con aquel que se hizo por accidente no hay manera de establecer claramente que ese voto fue un voto nulo por protesta quizás uno de los cambios que pudiéramos conseguir paradójicamente votando es exigir que existiera una casilla para voto nulo y que tuviera consecuencias actualmente en muy pocas democracias lo tiene en la nuestra definitivamente no adicionalmente hay muchos mitos se piensa que si no va suficiente gente a votar la elección se anula es falso es falso porque al final de cuentas los votos nulos juntos con las boletas inutilizadas se ponen aparte y el nuevo 100% se hace con los que se llaman votos válidos los que fueron efectivamente cruzados por alguna alternativa otra mentira es que el voto nulo afecta a los partidos con alto porcentaje de voto duro pues en realidad es al revés porque esto hace que el voto duro tenga un mayor porcentaje por una menor cantidad entonces si ustedes creen que no ir a votar le daña a los partidos más poderosos en realidad el efecto es precisamente el contrario hay otra alternativa que dice que el voto nulo es la mejor forma de mostrar nuestra insatisfacción y yo considero que puede haber alternativas más productivas y más provechosas porque además esta se hace dentro de la intimidad de la misma mampara y no tiene consecuencias específicas inmediatas ligadas a este voto nulo quizás la participación o el uso de esa legítima insatisfacción y coraje que existe pueda tener un mejor causa a través de alguna ONG que busque efectivamente cambiar nuestro sistema electoral y de partidos o si lo gustan ahora hay particularmente en Jalisco hay me parece cuatro candidatos independientes a municipios y hay un candidato independiente a diputado hay alternativas independientes que si bien es cierto que no es fácil lograr eso hay posibilidad de manifestarse y de buscar que los mecanismos para poder hacer conseguir una candidatura independiente sean más flexibles sin que se vuelva una elección de Kermes esto es básicamente la reflexión que yo quería compartir con ustedes nuestra democracia es en realidad una democracia muy joven apenas tiene poco más de 20 años que podemos considerar que efectivamente las elecciones en México cuentan efectivamente por lo tanto clausurarla apenas en sus primeras dos décadas de vida me parece demasiado prematuro es imperfecta como toda democracia en el mundo por lo tanto necesita del compromiso de sus propios ciudadanos concebidos como demócratas para que podamos entrar en una democracia en la que podamos discutir junto con las personas que piensan diferente porque discutir con los que piensan igual bueno pues eso es una congregación este religiosa o de fe de algún tipo de circunstancia la idea y el chiste es poder debatir con aquellas personas que piensan diferente y pensar que no somos enemigos somos mexicanos habitantes del mismo territorio nacional con los mismos problemas y a menos que podamos ponernos de acuerdo tendremos solución a los mismos esto es lo que yo quería comentarles quisiera dejar este tiempo breve que nos resta para poder interactuar con ustedes y dar un tomar un vasito de agua ahorita le damos aquí al licenciado muchas gracias bueno me llama mucho la atención gracias que toda la presentación estuvo llena estuvo cuajada de conceptos que son sumamente importantes y que a nosotros como ciudadanos nos mueven el tapete esta diapositiva en la que tú Jorge muestras como cuando tres ciudadanos son afectados por el mismo problema solamente uno se mueve los demás esperan que alguien se mueva así es leía yo una nota de fin de semana en el diario que hubo una marcha por la paz en Jalisco promovida no sé por qué asociación y demás pero parece que una asociación que tenía ciertos vínculos religiosos me llamó la atención la poca afluencia de ciudadanos siendo un tema tan delicado y siendo un tema tan sensible para nosotros y tan cercano a esos momentos de violencia terrible que vivimos el pasado primero de mayo de 2015 una pregunta que te quiero hacer que a mí no me queda muy claro el concepto ¿qué es el voto duro? bueno ¿quiénes lo emiten? ¿cómo lo aseguramos? porque siempre decimos este partido tiene asegurado un porcentaje de voto duro ¿no? el otro partido también porque nace de un sindicato y el sindicato pues tiene una fuerza y de alguna manera se obliga a esto ¿cómo asegurar ese porcentaje de voto duro? si como tú bien dijiste estamos en la intimidad de la mampara bueno dos cosas muy rápidas que me parecen muy interesantes el día de ayer hay un artículo de Diego Petersen muy interesante respecto de esas dos marchas porque fueron dos marchas fue una marcha en la parte del poniente pidiendo paz precisamente por los hechos y fue otra parte no en el oriente pero en los linderos de Chapultepec de madres de desaparecidos dos marchas que tienen que ver con el mismo problema pero con diferentes grupos sociales que deciden marchar por calles diferentes para un mismo un mismo caso es un ejemplo muy interesante de qué tanto necesita nuestra sociedad comprenderse como iguales uno dos rápidamente el voto duro cerca de cuatro de cada diez votantes votan consistentemente por cualquiera de las opciones que están establecidas cuatro de cada diez o sea no solamente un partido sino que esos cuatro de cada diez se encuentran diferentes opciones partidistas ahí y votan por diferentes partidos puede ser que voten por convencimiento pueden ser que voten por tradición es parte de una de las necesidades de los seres humanos sentirse identificados con algo es por eso que las membresías deportivas religiosas y también políticas para las personas significan mucho más que las propuestas que efectivamente sus candidatos puedan presentar lo cual les hace flaco favor a ellos y les hace flaco favor a los partidos porque les dan pocos incentivos para cambiarse hacen que vayan confiándose de que si bien es cierto volviendo a la metáfora inapropiada de los restaurantes que no todo mundo viene a comer a mi restaurante puedo confiar que estas personas siempre estarán comiendo en mis mesas y me darán para comer entonces quizás los comensales que son los habituales los clientes distinguidos de esos restaurantes o de esas franquicias políticas deben de ser los principales interesados en exigirles que cambien que mejoren que jueguen mejor contra otras alternativas que les den un motivo para sentirse orgullosos de esa opción en diferentes reuniones de grupos sociales y no la mofa de diferentes personas ¿no? Claro otra cosa que me parece muy importante aclarar en este espacio ya que tenemos la oportunidad de contar contigo los candidatos independientes pues no son tan independientes no cualquiera dice yo voy sabemos que hay una serie de requisitos una cantidad de firmas pero no solamente la firma ¿verdad? sino que tú te identifiques con tu credencial de elector claro una persona un ciudadano identificado pero también van en representación de un partido no son candidatos que se encuentran contendiendo sin representación específica de un partido en específico ahorita por ejemplo hay unos muy competitivos que están contendiendo por Nuevo León y no es sencillo no es sencillo se requiere de tiempo se requiere de esfuerzo los recursos que se dedican a la política son muy pocos para candidatos independientes y esto hace que ellos básicamente acudan a la buena voluntad y entusiasmo de las personas que creen en un proyecto específico el INE en este caso no les proporciona ningún financiamiento a los independientes aunque esté en su legislación bueno en el caso de los candidatos a presidentes municipales y diputados locales tiene que ser el IEPC para diputados federales tendría que ser efectivamente el INE pero en el caso de los candidatos a gobernador que mencioné tuvo que ser el Instituto Electoral del Estado de Nuevo León en realidad los recursos son muy pocos y los recursos vienen de esas instancias estatales debemos quizás encontrar las alternativas para que el financiamiento público sea más equitativo con respecto de ellos pero también que haya suficientes controles para poder evitar problemas muy graves como puede ser el infiltramiento del crimen organizado particularmente en municipios muy pequeños donde pueden estar promoviendo alguna alternativa entonces necesitamos evolucionar esta es la primera elección en la cual se podrá votar por candidatos independientes pero hay que revisar ese punto totalmente de acuerdo sobre todo en términos de registro porque pues es muy inequitativo es muy difícil así es es muy difícil e inequitativo es correcto y que sobre todo ahora hay más la tendencia ciudadana de los que si vamos a votar a las casillas de fijarte más en las personas que en el escudo que representan o que si no en la persona el que tengan realmente una confiabilidad que nos hace tanta falta y que estamos es cierto hemos estado como ciudadanos muy golpeados en nuestra confiabilidad entonces ya la gente está realmente muy temerosa ahora he sabido porque he participado en varias pláticas informales de café y de chorcha que los ciudadanos un gran grupo de ciudadanos informados inclusive comentaristas políticos politólogos e historiadores como Lorenzo Meyer por ejemplo a María Amparo Cazar y este tipo de personas que han manifestado alguna vez que ha sido un retroceso el que hayamos transitado del Instituto Federal Electoral al Instituto Nacional Electoral y que de repente este Instituto Nacional Electoral se ve raptado incluso han utilizado esas palabras raptado por los partidos políticos que hacen a modo la legislación y que eso no es sano para una democracia y sobre todo para una democracia incipiente como es la de nosotros ¿qué opinión te merece? esta situación alguna vez fui consejero político consejero electoral y fui electo por la mayoría calificada del Congreso del Estado de Jalisco y siempre no solamente es reciente siempre ha habido ese cuestionamiento de que porque los consejeros son electos por los partidos que a final de cuentas son los que tienen la representación política en el Congreso y cada vez menos ciudadanos el perfil que yo conozco de los actuales consejeros del INE me parece un perfil bastante elevado cierto hay algunos que pueden tener algún tipo de preferencia ideológica no necesariamente partidista por la izquierda por la derecha o por el centro sin embargo el perfil me parece elevado y el mecanismo que encontramos hasta el momento para poder nombrar a consejeros electorales federales y estatales es a través de las fuerzas de representación política en los congresos los cuales son los representantes de las personas que votan por ellos o sea ellos están ejerciendo una representación que fue manifestada en un voto el mecanismo puede prestarse a sus eficacias pero hasta el momento no hemos podido concebir un mecanismo que sea mejor la legitimidad muy importante de estos órganos se gana en las decisiones que ellos toman y ver como no les tiemblan o no les tiemblan las manos para sancionar a los partidos y a los candidatos independientemente de sus colores ahí es donde uno se muestra cuando uno llega a esos cargos uno es mostrado con suspicacia pero la legitimidad se gana en esa silla en las decisiones que uno toma y a veces no son sencillas por supuesto yo recuerdo por ejemplo una actitud muy digna y una actividad muy destacada que desempeño por ejemplo en que entonces todavía el IFE o ya sería el INE doña María Marván si como no como no querida amiga y maestra una gran persona también fue la primera dirigente del IFE la primera presidenta del IFE y vamos profesora de esta casa de estudios de la Universidad de Guadalajara y si bueno lo que necesitamos ahora es contar con la posibilidad de que los controles evitan que las personas en esos lugares de tomar decisiones tomen decisiones inadecuadas independientemente del gran perfil moral que tengan porque por ejemplo podemos recordar a una persona que yo admiro muchísimo que es José Woldenberg y no podemos fincar una democracia en la esperanza de que vaya a haber Woldenberg todo el tiempo por todos lados sino en la posibilidad de que aquella persona que aunque llegue a esa posición se encuentre lo suficientemente restringida revisada y auditada para que aun cuando quisiera no pueda tomar una mala decisión porque dicen que en arca abierta hace el más justo peca yo creo más en las instituciones que en los hombres buenos ojalá yo era más hombres buenos pero tenemos que contar mejor con instituciones fuertes las instituciones tienen que estar fortalecidas y tal como lo veíamos en una de tus diapositivas la impunidad las debilita terriblemente sí 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 la impunidad hace que pues haya márgenes de falta de credibilidad en las mismas instituciones y las personas comunes comiencen a cuestionar por qué tengo yo sí que obedecer si los poderosos no lo hacen no son confiables no son confiables no son instituciones que lideren correcto bueno acabas de tocar una cosa que seguramente va a levantar ámpula las sanciones sí este para que el instituto esté fortalecido tiene que haber reglas reglas claras transparencias y ven cuentas claras y chocolates pues o no sí así es bueno amistades largas también cuando las cuentas son claras hay amistades largas quiero recurrir al ejemplo este que ha estado en boca de todos precisamente hoy salió una nota que vuelven a multar al partido verde al partido que sí cumple al partido verde con miles de millones de pesos que para mí es increíble imaginarme esa cantidad bueno violaron una vez con esto de los comerciales en en el cine y los multaron con X cantidad no pasó nada ya el impacto político que se dio el mensaje ya estuvo dado y dicen los mismos analistas políticos y esto lo decía en un artículo Lorenzo Meyer precisamente que dando el golpe la cuota o la sanción que le dan pues era tan baja que era como quitarle un pelo a un gato que realmente no era significativa y por eso vuelve a incurrir y vuelve a violar la ley electoral y dice pues pago la multa pero yo ya el golpe lo que quería decirle a los ciudadanos y como se los quería decir saltándome esta ley que lo que deber verdaderamente debería hacer el instituto es realmente retirar el registro que la sanción llegara a un punto que si tú violas la ley electoral estás en peligro de retirar en qué momento o hasta dónde llegue el límite para decirle a un partido pues ya no juegas quitas tus canicas porque al árbitro electoral lo estás te lo estás saltando sistemáticamente bueno si es un tema muy polémico particularmente en mi papel de funcionario en una institución a la que represento y a la que vengo a hablar en su nombre tengo que ser suficientemente cuidadoso con mi respuesta es un asunto que se encuentra todavía en discusión solamente ha entrado en firme la primera de las multas las siguientes se encuentran todavía sujetas a discusión en el tribunal electoral y por lo tanto no podemos hablar sobre respecto de las mismas lo que sí puedo decir es que las sanciones que se están proponiendo son las terceras más altas de la historia y las sanciones que propone tanto el INE como los institutos electorales a cualquier partido a esto o cualquier partido son descontadas de sus prerrogativas esto es del dinero que reciben que no es poco por lo tanto no es poco y por lo tanto esos partidos cualquier partido no quiero dar un específico pero cualquier partido que viola la ley y que se atreva a esto se está pegando un tiro en el pie porque puede cuestionar gravemente su viabilidad financiera eventualmente puede desaparecer por indanización económica entonces vamos todavía el asunto va caminando existe la posibilidad de quitarle un partido de acuerdo con la legislación por violaciones graves reiteradas y consistentes al ordenamiento y esto pues tiene que ser calificado primero por el pleno del INE que no lo ha sido calificado todavía en ese sentido y si el pleno del INE está de acuerdo en este sentido se pasa al tribunal electoral que es el que después tendría que ratificar o este o quitar esa esa decisión en la mesa institucional en la mesa se está discutiendo este asunto de que se puede en la mesa en la mesa se está discutiendo actualmente y como son diferentes multas este todavía está en proceso pero vamos es una estrategia muy arriesgada por parte de cualquier partido querer violar consistentemente la ley y hay consecuencias entonces podemos confiar yo yo sigo optando por confiar todavía en nuestras instituciones iniciando tu exposición decías que la democracia se caracteriza porque hay partidos políticos hay posiciones políticas donde los ciudadanos se ven reflejados o no hay opciones pero que la discusión no está en que si hay partidos o no hay partidos terminar con los partidos o no la discusión está en fortalecer en que haya mejores partidos y que estos partidos estén habitados por ciudadanos cada vez más responsables y más ciudadanos también entonces ¿cómo ves este crecimiento de pedacera de partidos? bueno la cantidad de partidos depende de que logren reunir la suficiente cantidad de firmas y asambleas en diferentes estados creo que son 10 estados los que tienen que cumplir son 10 partidos actualmente y si ellos mantienen su representación porque tienen un voto superior al 3% pues se han ganado el derecho de permanecer dentro de nuestra democracia yo insisto en que nuestra democracia no es un problema de cantidad sino de calidad de los partidos desde los más grandes hasta los más pequeños desde los más viejos hasta los más nuevos estamos partidos que sean cada vez más transparentes estamos partidos que sean mejores articuladores de la opinión de la ciudadanía en sus propuestas estamos partidos que involucren más a las mujeres esta elección es la primera en la cual hay una cuota 50-50 los partidos se han visto obligados la mayoría a incluir dentro de sus fórmulas a más mujeres necesitamos partidos que sean más transparentes con sus finanzas públicas necesitamos partidos que sean más democráticos con sus procesos de decisión necesitamos partidos que no tengan liderazgos eternos o informales sino liderazgos formales y temporales como todo partido demócrata me da mucho gusto a mí ver por ejemplo universitarias que ahorita están militando en un partido político que las he seguido con algunas hasta tengo amistad y me da mucho gusto porque creo que esto de cubrir la cuota de género trae consigo otras cosas el voto de las mujeres en México es reciente 1953 para acá pero no solamente es el tiempo sino también es una cultura en que la participación de la mujer aunque tuviera el derecho no se ha dado ese cambio hay muchas mujeres talentosas que pueden aportar mucho para mejorar la situación de un partido y consolidarlo que prefieren no hacerlo porque también nos ha faltado esa cultura de participación ¿cómo vamos en Jalisco con esa cuota de género? ¿cómo ves tú? porque no se trata de que porque seas mujer vas tienes que tener el valor la trayectoria demostrada porque si no pues nada más porque 50 hombres 50 mujeres no me parece que sea un crimen pues dentro dentro de la dirección de participación ciudadana tenemos un programa de incubadores de liderazgo femenino en donde buscamos capacitar a mujeres de diferentes partidos sobre la sociedad civil en el conocimiento de las instituciones ojo ahora que ya hay votos ciudadanos así es y candidatas independientes hay alternativas para que puedan conocer mejor las instituciones mejorar sus estrategias propagandísticas de campaña o de administración mejorar sus técnicas de negociación o sea estamos buscando capacitar a la mayor cantidad de mujeres posibles pero además hace falta que los temas de la mujer tengan un punto más importante dentro de la agenda política de nuestro país porque yo siempre he dicho que no hay problemas que quizás sufren esencialmente la mujer pero que afectan a toda una sociedad una sociedad que restringe una sociedad que limita una sociedad que discrimina a la mitad de su población no puede ser una sociedad que avance definitivamente y los problemas de un género nos pasa a toda nuestra sociedad entonces es importante y espero francamente me gustaría mucho ver más temas femeninos en la agenda gracias a que esta reforma hace que mujeres convencidas logren llevar estos puntos a las tribunas más altas de nuestro país y la invitación también es avanzar para saber que los temas que nos afectan a toda una sociedad no son ni temas masculinos ni temas femeninos no que haya una parte de nuestra población que es más vulnerable por nuestra historia que es más vulnerable por nuestra educación pero que son temas que nos concierne a todo mundo como ciudadanos resolver Jorge ha sido un gusto yo encantado encantado ojalá que no sea la primera vez cuanto me invito ojalá que dentro de este ciclo de videoconferencias aprendamos juntos después tengamos otra podamos tener otra de los resultados de la elección muy bien de cómo se movió y todo qué te parece con muchísimo gusto a otra videoconferencia encantado que pase esto y que hagamos un análisis qué pasó cómo pasó si podemos invitar a otras personas a no como no gente de otros partidos por supuesto sería harto enriquecedor para la comunidad universitaria y para la sociedad en general muchas gracias por habernos encantado estar aquí con ustedes muchas gracias a todos ustedes gracias a ustedes que tengan buen día vaya bien gracias